¡Hola! ¿Qué tal? Pues aquí estoy con mi nuevo vídeo en el que os voy a presentar la publicidad reciente que ha hecho Oriflén. Especialmente os voy a enseñar una de las revistas donde más sale Oriflén, que es ART, la de Ana Rosa Quintana. Como podéis ver aquí, la nueva imagen de Oriflén es Carolina Cerezuela. Y nada, pues ahora os voy a ir enseñando un poquito pues toda la publicidad que ha hecho, que quiera que no, pues está bastante bien para que así nos conozcan pues toda la gente de España, que muchas personas no nos conocen. Como podéis ver aquí, Carolina Cerezuela y Oriflén. Carolina recientemente fue mamá, como ya imagino que sabréis. Y pues como podéis verla aquí, luce una estupenda figura. Esto también pues es debido a que pues come equilibradamente, hace algo de deporte y también como pone aquí, le han ayudado los productos de Oriflén. Bueno, principalmente los batidos de la línea Wellness y los productos corporales de la línea Perfect Body, que estos productos pues están dedicados principalmente para combatir la celulitis, reducir la apariencia de estrías y bueno, ya en otro vídeo anterior que hice os expliqué un poco los productos anticelulíticos. Se me quedaron algunos, como los que he comentado de evitar las estrías, luego otro que es para, que es un exfoliante corporal y hay otro más. Bueno, y bueno, pues estos productos pues también le han ayudado a conseguir pues rápidamente que su cuerpo obtenga pues la misma figura que cuando se quedó embarazada. Y la verdad pues que está bastante bien. Luego, aquí como veis, pone Carolina se hace la sueca. Según ella pues la verdad que sí, que le doy la razón. No hay ningún cambio mayor como el de haber sido mamá. Entre sus productos favoritos pues está los de la línea Ecolagen, la limpiadora y el tónico, porque dice que le deja la piel suave y fresca. La crema de día Diamond celular. Y bueno, pues mayoritariamente le gustan mucho estos productos. No los ha probado todos, lógicamente porque no les ha dado tiempo, pero según dice, está encantada. Pone que tiene una gama de productos y de colores muy amplia. Y que se lo pasa fenomenal, probando, cambiando. Y bueno, que la verdad que pues que diga estas cosas también nos beneficia. Y bueno, pues aquí también nos pone los productos favoritos de Carolina. Y bueno, os voy a explicar un poquito, os voy a decir cada uno. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Precious Moments. Es un perfume de una línea que es de edición limitada de Oriflame. Y bueno, pues es un perfume que huele riquísimo. Sale a 26 euros precio de catálogo. Luego, como podéis ver aquí, emulsión limpiadora Ecolagen. Ecolagen. Que es una limpiadora, pues también para edades ya a partir de los 30 años. Sale a 17,90. Que es un precio bastante económico. El tónico, que también sale al mismo precio y es de la misma línea. El delineador Cajal. Yo particularmente me encanta este delineador porque, como os comenté una vez, yo utilizaba lápices para delinearme el ojo y pues no me duraba mucho. En cambio, con este delineador me dura prácticamente todo el día. Y encima también lo puedes usar pues para hacer una sombra de ojos así más intensa y demás. Vamos, que está bastante bien. Y sale a 12,95. Luego, las perlas de color Jordani Gold. Son unas perlas pues que te dejan la cara como muy bronceada. Pues un color muy bonito. Y la verdad que está bastante bien. Y luego pues el catálogo especial. Este es el catálogo especial del Día de la Madre. Que empieza pues el viernes día 4 me parece que es. El Liquid Power Shine Soft Coral. Este es el tono. Soft Coral. Es un nuevo producto que sacó Oriflame recientemente. Que es un gloss nuevo de la línea Power Shine. Y la verdad que da un brillo, tiene un brillo magnífico. Vamos, me encanta. Y luego la crema Diamond Cellular. También es muy buena. Y además a Carolina, según pone ahí, también le gusta. Y bueno, pues estas son tres de las empleadas de la oficina de Madrid. En Alcovenda. De Oriflame. Que aceptaron un reto. De, digamos, pues hacerle un cambio radical. Y como podéis ver aquí. Salieron guapísimas. Vamos, parecían modelos. Aquí podemos verla. Por ejemplo, Gloria Jurado. Sale en la foto anterior y actual. Que, vamos, no parece ni ella. Es que le han hecho un cambio espectacular. A mí particularmente me encanta. Es que me han destacado mucho los rasgos del ojo. Y el pelo, pues también así como más enluladito. Y me queda genial. Aquí nos pone que se perfiló en V con un lápiz negro para rasgar el ojo. Y luego se difuminó para que no quedase demasiado fuerte. Sobre una sombra base plateada se extendió otra en negro metalizado en la mitad exterior del párpado móvil. Y se mezcló con un intenso azul eléctrico. Un efecto perfecto para la noche. Y como podéis ver aquí, pues utilizo la máscara de pestañas Wonderlash Black. La base Mineral Therapy de Jordani Gold. El perfilador de ojos Intense Black. Y el corrector de ojeras Axol. Todo esto, pues, es de Oriflame. Y la verdad que quedó un resultado espectacular. Luego tenemos a Maika, que también le han dado un cambio espectacular de imagen. Que, sobre todo, esta muchacha tenía una piel muy buena. Por lo que han destacado lo que es más que nada su rasgo. Los productos que han utilizado, pues, son el maquillaje en barra doble núcleo. El dúo de sombras Perfect Match. Tono Grey Light. Dillo de labios Ultra Gloss. Tono Black Curran. Y el delineador de ojos estilo Black. Y la verdad, pues, que le han dado una naturalidad a su imagen. Que, vamos, está muy bien, muy bien. La han dejado estupenda. Y a Sara, lo que más le han destacado son los ojos. Le han dado, maquillándolos, le han dado mucha más fuerza. Los han perfilado las pestañas superiores con un lápiz marrón. Le han aplicado una sombra topo en ambos párpados para darle más fuerza a los ojos. Como os he comentado anteriormente. Y, bueno, pues, básicamente eso. Los productos que han utilizado con ella, pues, son la barra de labios triple núcleo. Tono Sensacional Brown. La base de maquillaje Made Control. El perfilador de cejas tono medio. Y la verdad que le han dado una imagen como más elegante. Le han dejado también muy bien. Y, bueno, pues, nada más. Aquí abajo os voy a dejar también el enlace a la página online de Ana Rosa. Por si queréis verlo mejor. Y, nada, la revista actualmente está en los kioscos y demás. Porque es del mes de marzo. Y luego también hay muchas más revistas como la EL y muchas más. Pero donde más aparece Oriflame es la de ART. Y, bueno, pues, nada más. Espero que os haya gustado mi vídeo. Y que, nada, si tenéis cualquier duda o lo que sea, me lo dejáis aquí abajo en los comentarios. O bien en mi correo electrónico. ¿Vale? Bueno, pues, nada. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!